del viernes al domingo en disco 40% de descuento en vinos y espumantes 35% de descuento en galletitas hierba cacao y cereales además galletitas traviata por 540 gramos 1039 pesos jabón strip diluible por 500 mililitros 4065 pesos y cuarto trasero de pollo 1799 pesos el kilo compra también online del viernes al domingo en disco 40% de descuento en vinos y espumantes 35% todo descuento en galletitas hierba cacao y cereales además galletitas traviata por 540 gramos 1039 pesos jabón strip diluible por 500 mililitros 4065 pesos y cuarto trasero de pollo 1799 pesos el kilo compra también online